¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva! En esa tierra del norte vive presente un bandido Siempre recuerdan al hombre llamado el ojo de vidrio El tenebroso bandido de la sierra del Guajuco ¡Porfirio Cadena! ¡El ojo de vidrio! Dicen que ya sin fortuna murió Porfirio Cadena Pero la gente murmura que tiene su madriguera ¡La Madriguera! Una nueva serie de emocionantes aventuras campiranas del escritor norteño Don Rosendo Ocaña ¡Aquí nos hacemos fuertes, mijo! Porque si seguimos corriendo nos matan ¿Estás bien, Sobera? Sí, allá, están en la caja de esquina Porfirio, mírenlos en la caja Sí, sí Allá vienen, mírenlos por la banqueta No hay que dejarlos que se acerquen, mijo Porque o nos rendimos o nos matan ¿No será mejor rendirnos? No, no, no Lo más fácil es que tengan la consigna de matarnos, mijo Ahora verás como se echan para atrás ¿Vieron? Allá van huyendo A parapetarse en la esquina Si no le has disparado Se vienen atacados los graciados ¡Vámonos de aquí! No, no, no Esta cuadra es corta Pero si volteamos en la esquina Entramos uno a la cuadra muy larga Y aquí en Guanajuato Las banquetas son nomás para uno ¡Cuidado! No traten de asomarse Porque una bala de esas puede tocarnos Mírenlos, mírenlos Vienen otra vez avanzando Replegados a la pared Pero no los dejamos que se acerquen ¡Se devolvieron! ¡Se devolvieron otra vez! Pero esto no nos lleva a ninguna parte, señor Pronto vendrán otras patrullas Rodearán todo esto Y tenemos que entregarnos O nos matan Por eso les digo Que nos vayan Podemos irnos corriendo Para que no nos alcancen Al cabo nos ayuda la oscuridad Pienes que vengan Otras patrullas Como dice Alejandro Y que nos agarren A dos juegos ¡Vámon, porfirio! Mírenlos Mírenlos Vienen de nuevo Fíjate Sí Yo creo que no tiene remedio Tenemos que irnos de aquí Sella como sella Vamos a correr Agazapaos ¿Me entienden? Sí Sí Pero pronto Ahora que están repegados en la esquina Hacemos carrera Y nos vamos hasta la esquina Y luego damos vuelta Y sigamos corriendo Pero agazapaos Porque ya saben Que estas banquetas Son muy angostitas ¡Hora! ¡Vámonos! 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 ¿Eh? ¿Qué? ¡Mera! ¡Mera lo camiciaron! ¡Severa! ¡Toy heredas! ¡Chilo! ¡Vámonos tú y yo, mijo! ¡No! ¿Cómo nos vamos a ir sin ella? ¡Tírele! ¡Tírele a usted! Porque vienen a acercarnos ¡Mírenlos! ¡Desgraciados! ¡Táno! 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 ¡Táno, Severa! Ponte este pañuelo en la herida para que no pierda sangre Y después de esto, señor Vamos a tener que entregarnos Y si quiere huir Váyase usted solo Y yo me quedo con Severa ¡Cuidado! ¡Cuidado! Están disparando sobre nosotros No se muevan a alguien, mijo, porque cualquiera que quiera juir puede ser muerto por las balas de ellos. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Un automóvil. Se detuvo ahí en la esquina, pero quedó atravesado en la calle. ¡Ah! ¡Mire usted! Es que le pegaron al chofer y está herido. Sí. O muerto sobre el asiento. Mírenlo con la cabeza colgando. Mijo, esta es la oportunidad para que te lleves a Severa y se salven ustedes. ¡Llévatela! Ahora, saca al chofer del auto si está muerto y... ¡Llévate a Severa! Se van hasta donde se junta la carretera con el camino del rancho. Allá nos vemos. Si es que se puede y si no, pues ni modo. ¡Llévatela! ¿Y usted? ¡Vámonos todos! No, no, mijo, no. Yo voy a quedarme disparándoles aquí, porque si no, se echan encima y nos matan a los tres. ¡Ándale! ¡Vámonos, Severa! Yo los detengo aquí a punta de bala hasta que ustedes se vayan en el auto. ¡Ándale, mijo, ándale! Porque allá se están moviendo otra vez, ¡desgraciaos! ¡Vámonos, Severa! ¡Míndete, Porfirio! ¡Estás solo y te vamos a matar si no te rindes! ¡Hazte para en medio de la calle con los brazos en alto! ¡No me rindo, licenciado! ¡Máteme si puede! ¡Venga a matarme si está hombre! ¡Porfirio, no tienes salvación, porque llegarán enseguida otras patrullas. Te ofrecemos llevarte de nuevo a la prisión. Aquí está el inspector que te lo garantiza. Aquí se mueren. ¡Eh! ¡Maldita mujer! Y ya no traigo cartuchos. Por así que me llevó la fregada. Aquí me voy pegadito a la pared. Y que sea ya lo que Dios quiera. ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No traten de huir porque eres hombre muerto! ¡Detente! ¡Detente! ¡Venga! Pues me agarrarán, pero defendiéndome, desgraciados. Acérquense si pueden. Lo malo es que ya no traigo cartuchos. ¡Ya me llevó la fregada! Amigo. ¿Eh? ¿Qué? ¡Métase aquí! ¡Ándale! ¡Entre! Gracias. ¿Qué es usted? Soy el que vivo en esta casa. No hable. Ahí vienen sus enemigos. Es la policía. Sí, sí. No hable fuerte. Ellos pueden sospechar que usted se metió en alguno de estos domicilios, puesto que lo vieron desaparecer. Sí. Hágase para acá. Sí. Aquí siéntese y tranquilízese. En esta calle son puros domicilios. Puras casas de renta y... Y no van a saber en cuál se metió usted. Si es que aciertan en lo que pasó. Más adelante hay un saguán por donde entran unos camiones de carga. Pueden creer que... Que ahí está usted. No se preocupe. Gracias. Policías. Si llaman a esa puerta... Inmediatamente váyase usted hasta el fondo del patio y ocúltese lo mejor que pueda. Yo sabré lo que le digo a esos policías. ¿Por qué hace esto por mí, amigo? No lo sé. No me gusta que maten a un hombre indefenso y... Y a usted se le acabaron los tiros. Oí la pistola cuando accionó en vano. ¿Sabe quién soy? No. Oí que lo llamaban Porfirio. En una extra del Sol de Guanajuato que salió esta tarde... Publican la noticia de la fuga del despacho del procurador de justicia de Porfirio Cadena. Y su hijo. Acompañados de una mujer. Oí que le gritaban Porfirio. Pensé que usted es. Sí. Ah. Ay, ya sé por qué no se halló la policía. ¿Qué dice? No, no. Es que estoy pensando en otra cosa. Es que estábanos escondidos en una casa. En un cuarto de una fonda. Naiden sabía que hay estábanos. Y redetente nos cayó la policía golpeando la puerta como que estaban seguros de que hay estábanos. Y ahora caigo en que el viejo de la fonda, un gachupín desgraciado y traidor... Debe haber leído ese periódico. Se dio cuenta de la verdad y le telefonó a la policía. No puede haber sido de otra manera. Tiene usted razón. Viejo infeliz. Cálmese, cálmese. Me di cuenta de que se fueron su hijo y la señora que los acompañaba. Yo lo vi todo, señor. Porque estaba asomándome por la ventana. Por esa. El automóvil venía en sentido contrario cuando los policías dispararon. Inmediatamente el auto describió una curva y fue a pararse cerca de la banqueta. Se oyeron los frenos. Lo que quiere decir que el chofer alcanzó a pisar el pedal. Pero quedó muerto en el asiento. Una de esas balas debe haberle pegado en parte muy noble. Sí. Vi cuando su hijo lo sacó del asiento y lo dejó en el suelo. Y se fueron en el auto él y la señora. Gracias a Dios. ¿Sabe una cosa que me hizo tratar de ayudarlo? No. Yo también soy de por allá. ¿De dónde? Del norte. Soy de Nuevo León. Soy de Salinas Victoria. Me llamo Francisco Morales. Pa' servirle. Se le hace poco lo que me ha servido. ¿Quién sabe si usted no sepa lo que se siente después de haber pasado por un momento de estos? Y verse uno bueno y sano y libre. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, amigo, es cuando uno sabe que Dios es muy grande. Lo comprendo. Parece que esos policías ya no volvieron por aquí. Pero usted no debe confiarse porque pueden estar por ahí esperando que salga para agarrarlo. Sí. Luego que pase otro rato, que podamos encender la luz, vamos a la cocina para que coma algo o tome alguna cosa. Aunque sea agua para que se le baje. ¿Por qué? ¿Estuvo bueno el susto? Sí, señor. Oiga. Oiga, usted. Ahí vienen otras patrullas. Seguramente les hablaron para que les ayuden a buscarlo a usted. Sí. No tiene par que pa' mi pistola es 38. No. Pero tengo una pistola de otro calibre y se la voy a dar. Con unos 15 cartuchos que tengo ahí. Usted me deja la suya como... como un recuerdo. ¿Un recuerdo? Sí. Un recuerdo de Porfirio Cadena. 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 Aquí está el cuarto que te digo, Tejas Yo tomé la vieja Candelaria Pero como la tal Genoveva le ofreció el puesto de ama de llaves en la hacienda Pues se fue para allá Y me dejó su cuartito calientito y equipado, tú Porque hasta su pistola jayé en el cajón de la mesa No se cayó mal la pistolita, ¿eh? Y luego que le quedé a Manuel Campos Me hice la de él también Bueno, pues ya tenía yo hasta tres pistolas ¿Ya podías ir al Montepío a empeñarla? Pues sí Este es el cuarto No tiene llave No hay nadie aquí ¿Para qué quiero tenerlo con llave? No, pues sí Pásale, Tejas Ahorita prendo la luz Está bueno Ahí está el aparacito detrás de la puerta Pásale Voy a prender la luz Ahorita vemos la manera de acostarnos para descansar ¡Ríndanse, perro desgraciado! ¡Candelario, me va a las mangas! ¡Ah, levanten los dos hermanos en alto! ¡O les dejo ni todas las cargas de este rifle para que se mueran! ¡Pronto! ¡Obedezcan! ¡No te rías! ¡Candelario, trompudo desgraciado! ¡Porque tú te mueres primero! ¡Mira! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Maldito rifle está descargado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te enojes, hombre! ¡No te ríjites, Candelaria, hombre! ¡Ni que hubieras visto al diablo! ¡Pues a poco nosotros somos enemigos tuyos, hombre! ¡Pues tampoco son mis amigos, par de desgraciados! ¡Y tú, Lino! ¡Ya lo supe todo! Tú te metiste en ese cuarto como si fueras urlo. En tu ausencia, Candelarita. No me digas, Candelarita, no seas hipócrita. Cuando tú le estabas descompuesta la chapa de la puerta porque me dijeron que tú le abriste a esa patada. ¿Y quién se ha muerto de eso, Candelarita? Ay, luego forzaste ese cajón de esa mesa y te apoderaste de mi pistola. ¡Onta! ¡Onta mi pistola! Ahora me la entregas o te va a dar muchas paquetadas. Oye, Candelarita. Oye, 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 Lino, ¿y por qué vamos a consecuentar tanto a esta vieja larga y seca que le escurre la manteca? ¿Qué tienes tú, desgraciado? Pues yo tengo sueño, vengo cansado, quiero descansar y ya estoy hasta el copete de los gritos de una vieja chimolera cuyo nombre no quiero decir, pero que aquí la tengo a la mano. ¡Eso es mi tequila! ¡Ah, no, no! ¡Eso es mi tequila! 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 ¡No voy a decirte! ¡Silencio,ilencio,ilencio! ¡Parte batones infelices! ¡Oh, mal! ¡Vení una pistola y vengo pa' mandarlos mucho a la pegada! ¡Los dos par de bulas que están guardiando en el parque! ¡Con puros tumbajorosos! ¡Vieja Garfomiento! Yo creo que a esta vieja la vacunaron con la aguja de jonógrafo tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bueno! ¿Genovela? ¿Quién habla? ¡Ay! ¿Usted, licenciado? Supe que el procurador la dejó marcharse. Andamos buscando a los prófugos. Pero quisiera ponerme de acuerdo con usted. Para lo que pueda ocurrir mañana y... Yo no tengo por qué ponerme de acuerdo con usted en nada, licenciado. Recuerde que en el despacho del señor procurador me acusó diciendo una serie de falsedades. ¿Falsedades? Sí, señor. Usted trató de perderme a los ojos del procurador. Y no quiero saber nada de usted. Y además, probaré que soy inocente. Y que el autor de todo lo es usted. Oiga, Genovela. No quiero oírle nada más. ¿De dónde me llamaría este miserable? No quiero oírle nada más. A un ranchito. ¿Dónde poder curarla? Pero si nos vamos de aquí y viene a Porfirio a buscarnos, nos desorientamos todos. Aguántese un poco. Espere. Alejandro. Vaya a buscar a Porfirio. Y a mí déjeme aquí. Eso no lo haré. Nunca se verá. Llévese el auto. Y vaya a buscar a su papá. Déjeme aquí. Que me lleven la fregada. Al cabo. Al cabo. Al cabo. Al cabo qué. Vos. Usted se dio cuenta. De lo que dijo. Porfirio. Cuando me hirieron. Dijo. Vámonos tú y yo, mi hijo. No supo lo que decía él. Sí supo. Sí supo. Quería que yo me quedara. Tirada en medio de la calle. Y que ustedes se fueran. Fue un momento de reflexión. De desesperación, se ve. ¿Qué hizo después? ¿No se quedó reteniendo a tiros a la policía? Mientras usted y yo nos veníamos en el automóvil. Pues, sí. Pero. Eso lo dijo sin pensar lo que hacía. No piense mal de él. Porque ni siquiera sabemos cómo saldría de aquel callejón sin salida. Si es que pudo salir. Porque a lo mejor. Crees que lo. Hagan. Matado. Pues. Su situación era tan mala. Que si no lo mataron. Tiene que haberse rendido. Y. De todas maneras. Si lo agarraron. Lo matarán. Por la sencilla razón. De que es Porfirio Cadena. ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva! Nada le hicieron las balas. A ese Porfirio Cadena. Porque allá en tierras lejanas. Él tiene su madriguera. La madriguera. Por esta estación y a la misma hora sigan escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño. Don Rosendo Ocañas. Don Rosendo Ocañas. Muchas gracias por su atención. ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva Porfirio Cadena!